¡Habida Candida! ¡Habida Candida! la misma fuerza, el cariño que le pusimos a los saquies para transformarlo, de esa misma manera queremos trabajar por ICA. ICA es una ciudad que nosotros lo venimos siempre diciendo que a nivel nacional ocupa el octavo regional en crecimiento económico, pero como ciudad no estamos creciendo, no estamos a la altura de otras ciudades como Arequipa, Cusco, Trujillo, que han cambiado y se han transformado. ICA, que es una ciudad que tiene un emporio económico con su reportación, que económicamente cada día está creciendo más, que están llegando empresas invertidas a ICA, pero que estamos haciendo las autoridades por darle seguridad, por darle estabilidad, por darle mejoría y por resolver los problemas básicos que tiene ICA. Nosotros como candidato al partido, nosotros como representantes que llevamos a región, visitamos, que provincia, nosotros sacamos, y ICA tiene condiciones para que vengan turistas y nos visiten. Y cuando esta red deidad número 6 se llega a cabo, en doble día de ICA Lima se va a cortar la distancia y vamos a tener una gran cantidad de visitantes a ICA, pero ¿qué estamos haciendo por ICA para mañana? Aquí tiene que haber un alcalde, una autoridad que tenga visión, que prepare a ICA para el mañana, familias humildes que con mucho esfuerzo y trabajo compran sus cositas para tener en casa y viene el ladonzuelo y se llevan las cosas y no hay quien los proteja. Estamos planteando en el plan de gobierno comprar 500 cámaras para ICA para establecer los diferentes centros que son parte de la ciudad y en un trabajo coordinado con la policía, con la población y con Serenazgo, vamos a darle lo que ICA quiere, lo que ICA está necesitando, la seguridad para todos. Vamos a hacer el proyecto realidad que va a hacer que ICA crezca hacia el oeste, que es la carretera al mar, un proyecto que es un sueño de hace muchos años por los iqueños que no tenemos mar hasta el momento. Si nosotros hacemos la carretera al mar, amigos de ICA, vamos a recuperar tierras con valor turístico, vamos a fomentar la peca artesanal, vamos a hacer que los productos marinos del mar estén más cerca a ICA y a menos costo porque va a haber menos distancia para traernos a ICA. Vamos a hacer que ICA sea como Asia. Cuando nosotros nos vamos a Lima, Asia era la mano derecha hoy, Asia creció hacia la mano izquierda, hacia el mar es un emporio comercial. ¿Quién no quiere vivir cerca de la playa? ¿Quién no quiere? Hay un tema que siempre escucho a los amigos que nos visitan ICA. Me dicen, Cañita, ¿cuándo resuelven el problema de limpieza pública en ICA? Hay alguien que por ahí dijo alguna vez, ese contrato con Diestrasal lo vamos a eliminar. Está atentando contra el pueblo de ICA y sigue trabajando y le empieza a Diestrasal. Nosotros, si les digo, vamos a revisar ese contrato. Y si ese contrato es perjudicial para ICA, yo les juro que a Cañita no le va a temblar la mano para mañana disolver el contrato y que ICA tenga una empresa que pueda limpiar. ¡Cañita, la gran familia! ¡Cañita, la gran familia! ¡Cañita, la gran familia! Cuando me dicen, Cañita, cuando seas alcalde de Porica, yo digo, amigo, con tu voto y la voluntad del pueblo de Dios, vamos a llegar ahí, Cañita. Haz una bendimia, como haces tú el día de pisco aquí, genio, que traes artistas de talla internacional y no le cuesta un sol al pueblo. Y vamos nosotros a tu pueblo a bailar, a gozar, a divertirnos, que es un día fiesta de familia sin que no cueste un sol. La bendimia, como ustedes saben, se está haciendo un negocio mercantilista donde ya la gente del pueblo no puede ir como antes. ¿Cómo empezó la bendimia? En la avenida Matías Manzanilla, ¿se acuerdan? El pueblo asistía con la familia, gratis, participaba hoy en día, hasta han querido vender cerveza, queriendo matar la tradición. Eso vamos a cambiarlo nosotros, amigos de ICA, vamos a hacer una bendimia libre, gratis para el pueblo. Vamos a convocar a la empresa privada que nos ayude y la familia que nos ayude. Esta es la historia de ICA de Lucho Santo. Me dicen en los pueblos que hemos visitado, en diferentes lugares que hemos hecho, me dicen Cañita, tú has puesto internet o saquijes y das un servicio de 10 megabytes, lo que vale telefónicas 100 soles, tú cobras 25 soles. ¿Tú crees que en ICA lo puedas hacer? Sí, le digo. En ICA vamos a establecer este programa que nosotros tenemos los saquijes. Quedamos sin tener un precio bien popular y de incómodo. Muchas males de familia con tanto esfuerzo y trabajo consiguen su computadora. Pero ¿qué pasa si esta computadora no tiene acceso a internet? Simplemente esta computadora no tiene el valor que se necesita. ¿Cómo navega tu hijo? ¿Cómo tu hijo busca información si no está conectado a internet? Vamos a establecer un programa de internet a precios populares para el pueblo, para que los hijas del pueblo puedan tener su computadora y puedan navegar y buscar la información que ellos requieren y necesitan para los futuros. ¿Cuántas madres y familias quieren que sus hijos mañana sean profesionales y a veces no tienen plata para capacitarlos? Mucha plata cuesta el CEPU, Cañita me dice. ¿Cuesta plata una cadena de preparación? Yo no tengo plata, quiero que mi hijo ingrese. Yo le digo, Cañita, cuando llegue a ICA, con Núñez vamos a establecer la cadena universitaria gratuita. Estamos abandonados por el deporte. No tenemos un estadio municipal moderno que nos permite tener fútbol profesional internacional porque la capacidad que tiene el estadio ICA no nos permite. Tenemos que tener un estadio que tenga más de 25 mil espectadores para un día tener en ICA fútbol internacional. Vamos a comportarnos acá con Núñez. Mañana, cuando lleguemos a ser gobierno municipal, a ser un estadio municipal moderno para que ICA tenga su público profesional. ¡Vamos a ver el pisco aquí, genio! Vamos a crear el Parque de las Aguas como lo tiene Lima. Castañeda en Lima tuvo una genialidad. Él viaja por el mundo y encontró que en diferentes partes del mundo habían juegos de agua. Quiso, él los juntó todos y los puso en el Parque de las Aguas en Lima, que es una belleza. Que tú vas y no te cansas de visitar ese parque, que es un atractivo turístico para Lima. La entrada vale cuatro soles. Se abre de miércoles a domingo y creo que ya con los años poco a poco solo ese dinero se va a pagar con la entrada que tiene y que hace la población. Aquí vamos a hacer un Parque de las Aguas en el campo ferial que hay tanto terreno abandonado. Vamos a darle valor turístico a ICA. Vamos a chambear por ICA y este proyecto lo tenemos establecido nosotros y tenga la seguridad que si nosotros por ustedes llegamos vamos a hacer la realidad para que ICA tenga lugares de partimiento donde poder divertirse con la familia y con los hijos. A los amigos mototaxistas a los amigos que manejan taxi y los chicos yo les digo que el municipio va a hacer con ustedes un convenio para equiparlos de radio para poderles un chico a cada uno cuántos de ustedes sufren muchas veces la pérdida de sus motos y sus carros después tienen están pidiendo cupos para recuperar este carro que ustedes no trabajan con tanto cariño y con tanto esfuerzo. Vamos a trabajarle la mano con cada uno de ustedes para protegerlos y darles seguridad porque creo que la función y la obligación de un alcalde y de una autoridad es estar de la mano con el pueblo y brindar los servicios básicos y darle apoyo a los transportistas que tanto necesitamos. Tenemos el proyecto de los Bypass para Ica que viene entrando antes de la doble guía a Electrodunas en Denivel y baja hasta el puente de los maestros así como Bedoya en Lima hizo su sanjón cuando le dijeron que este hombre está loco lo que pasa que Bedoya tenía visión y sabía que Lima estaba creciendo y se hacía necesario que sea necesario importante que hoy es fundamental para Ica vamos a hacer el sanjón nosotros para Ica desde Electrodunas que llegue hasta el puente de la avenida dos maestros con ocho bypass que nos permitan condenar y entrar a la zona más cercana de Ica que no pierdan la esperanza de nosotros como partido que siempre cumplió con el pueblo les traigo yo el saludo también de Ayer de la torre que fue un genio y eléctrico que pudo mirar más allá de su tiempo que gracias a él se creó una familia grande en Perú como el APRA que cuando vamos a Tacna a Cusco a Trujillo te encuentras con un aprístico abrazas como si lo conocieras de hace muchos años esa fue la familia grandiosa que creó de la torre y al día de hoy en un homenaje aquí el compromiso de trabajar por Ica amigos nosotros estamos aquí para comprometernos y les digo que crean en nosotros a los amigos a los vecinos en la moto que suban en el lugar que se encuentren cuando vayan al mercado cuando vayan a la tienda o cuando vayan al estallo a los deportivos díganle que Cañita tiene propuestas que van a cambiar a Ica díganle a los amigos que Cañita está aquí con Núñez para comprometerse corazón que no vienen a ir al pueblo a prometer cosas que no son y que mañana se olvidan Cañita en los aquí te atienden las mañanas te atienden las tardes creo que somos el único distrito que se entrega completamente al pueblo yo no soy el candidato que te pide el abrazo te da un beso te hace promesas y mañana cuando lo buscas te cerró la puerta y no te quiere recibir Cañita siempre te va a recibir siempre te va a escuchar porque Cañita es del pueblo como tú Cañita salió de abajo como tú y por lo tanto cinta al pueblo y siempre va a trabajar de la mano como el pueblo para estar acá y para estar la laica que todos queremos saludo también esta noche a nuestro amigo Walter Kispe candidato alcalde portate a nuestro compañero amiga profesora chao chao chao